Luego de las quejas y denuncias de la comunidad en Ciudad del Sol, por no contar desde hace varios días con el suministro de agua potable, el líder de la Junta de Acción Comunal de este sector informó que esta problemática ya está siendo atendida. El personal de aguas elaborando para hacer la debida solución a la problemática que tenemos con el agua potable en nuestras sorres. En altas horas de la noche, madrugada, alcanzó a llegar presión, subieron los niveles de los tanques. En este momento están haciendo pruebas nuevamente para solidar el problema de totalidad en la cuestión de la pérdida del agua hacia nuestro tanque. Ahora sí a todos los vecinos, esperar un día más, como se dice, para la solución completa a nuestra necesidad del agua potable. Esta comunidad tenía previsto realizar una protesta en busca de que se les atendiera el caso. Sin embargo, ante estos arreglos para el mejoramiento del suministro del agua potable, estarán a la espera de que no sean necesarias las vías de hecho. Esperan que ante estas intervenciones se solucione de manera definitiva esta problemática.